¿Cuántos comensales imaginarían un ketchup cuyo ingrediente esencial es la banana? En Filipinas es uno de los condimentos más empleados en casi todos los platos. Se aplica en pescados, carnes, pastas o tortilla de huevo. Se compone de azúcar, vinagre, numerosas especies y bananas machacadas. Su color natural es el marrón. Si bien se colorea de rojo para que se parezca al ketchup convencional.